Vamos ahora con Rafael Barajas, el fisgón, para que haga uso de la voz hasta por 10 minutos. Adelante. Primero, antes que nada, agradezco mucho la invitación a este foro y quiero felicitar al Congreso por este ejercicio de debate abierto, de debate democrático, de debate plural, que yo creo que ha cambiado los paradigmas de la discusión sobre la reforma energética. No es admisible que reformas a la Constitución sobre temas tan estratégicos como la electricidad y la soberanía energética se discutan y aprueben con opacidad tal como ocurrió con las reformas eléctricas de 1992-93 y de 2013-2014. Nunca más un México en lo oscurito. A mí me llama la atención cómo está planteado el tema, el debate de fondo sobre la reforma eléctrica. Yo estoy convencido de que aquí se han expuesto de manera clara dos visiones de México que son totalmente contrapuestas. En general, los partidarios de la reforma, es decir, los que se contraponen, los que se oponen a la actual reforma, los que piden que no se apruebe, han presentado, han usado un lenguaje neoliberal, tecnocrático, que es poco entendible. Y esto se debe sin duda a que la gente tiende a creer más en una afirmación cuando ésta la dice un científico o un técnico. Sin embargo, este idioma es sólo la envoltura de un discurso que es realmente muy frívolo. En el fondo, los partidarios de la privatización divulgan un relato muy sencillo que afirma que la privatización rompió un monopolio, el de CFE, y que la libre competencia sentó las bases para un mejor servicio y una electricidad más barata. De una u otra manera, los partidarios de la privatización expresaron una fe ciega en las bondades del mercado. Pidieron que no cambie la ley de 2013 porque, según ellos, cambiarla mandaría malas señales a los inversionistas. Y, por último, los privatizadores afirmaron que la propuesta de reforma eléctrica de López Obrador apuesta por energías sucias. Según este discurso, la reforma fomentaría el calentamiento global de manera grave e irresponsable. Sin embargo, el discurso neoliberal pone de lado cosas que son realmente muy, muy importantes. No menciona que las reformas de 1992-93 fueron aprobadas casi en secreto, que en 10 años la privatización no ofreció mejor servicio ni le brindó energía más barata al usuario promedio, que sumió en una crisis severa a la empresa eléctrica del Estado, a la vez que dio todas las facilidades a ciertas multinacionales, sobre todo españolas, de la energía, que la privatización se hizo sin transparencia, con un modelo de negocios fundado en la corrupción y el intercambio de favores, que los organismos autónomos han representado más a los grandes intereses capitalistas que a la sociedad civil, que en los hechos no hay libre competencia, sino que unas cuantas grandes empresas se reparten en el mercado y se ponen de acuerdo en los precios, que las reformas anteriores permitieron que se firmaran contratos leoninos, que desangraron y desangran las arcas de la nación, que la privatización fue opaca y sucia, y que todo este proceso puso en riesgo el sistema eléctrico nacional. Yo entiendo que los partidarios de la privatización que iban a defender estos puntos en este foro no vinieron, y hay quien pensará que nos hicieron el vacío, que nos desdeñaron, y no faltará quien diga que es un acto de desdén. Yo tengo otra lectura. Yo creo que decidieron no dar la batalla. Esto significa, en buena medida, que han perdido la lucha por la narrativa y el sentido común. Y aquí yo hago un llamado a los diputados a que tomen nota de este hecho. El público y los legisladores deben entender que la privatización del sector eléctrico es ya una causa indefendible. ¿Qué es lo que está en juego con esta reforma eléctrica? Lo que está en juego son dos cosas fundamentales. La soberanía energética y la seguridad nacional, por un lado. Y por el otro lado, que debemos reconocer que la luz debe ser considerada un derecho humano y social, y no una simple mercancía. Entender la electricidad como un mero producto solo favorece a las empresas, pero lastima a la gran mayoría de los seres humanos. Hay otro tema que está también en la palestra, y es el tema de la corrupción. Los partidarios de la privatización rara vez hablaron del tema en el Parlamento Abierto y rara vez mencionaron que las leyes aprobadas en 93 y 14 estaban hechas a la medida de las multinacionales de energía, que permitieron negocios y movimientos poco éticos que en otros países son duramente penalizados. No voy a ahondar en el tema de la corrupción que hay en los contratos que se firmaron, pero sí quiero hablar del tema de las puertas giratorias. En todo debate es importante saber quién habla. Y una de las pocas cosas que explican la existencia de los contratos leoninos lesivos son los vínculos que existen entre los funcionarios de la energía que firmaron estos contratos con las empresas eléctricas que se beneficiaron con ellos. Esto es lo que en España se llama el sistema de puertas giratorias. La lista de los altos funcionarios de energía de los gobiernos de Fox, Calderón y Peña que se fueron a trabajar para las empresas multinacionales que obtuvieron contratos leoninos es larga. Felipe Calderón, Georgina Quesel, Alejandro Flemina, Alfredo Elías Ayub, Luis Tellez Quensler, Carlos Ruiz Sacristán, Jesús Reyes Heroles González, Rory Herrera Flores. Y a esta lista hay que agregar los exfuncionarios que trabajan con la industria petrolera como Pedro Aspe, Emilio Lozoya, Juan José Suárez Coppel, Adrián Lajuz y muchos otros. Hay que decir que muchos de los ponentes que vinieron al Parlamento abierto a defender la privatización del sector eléctrico manejaron con suma discreción y secrecía el hecho de que han trabajado para empresas eléctricas privadas o para organismos como la CRE o incluso en la CENER y que apoyaron al sector privado. Ángel Valderas ha documentado que vinieron aquí a hablar gentes que podían tener un conflicto de interés. ¿A nombre de quién hablaron en este foro? Rosanetti Barrios, Monserrat Ramiro, Fernando Buenmo Montalvo, Paul Alejandro Sánchez, Nelson Delgado, Jorge Chávez Presa, en fin, muchos otros compañeros. Y aquí hay un tema que es importante y es el tema de quién cuida el ambiente. Los partidarios de la privatización afirman que la iniciativa privada sí favorece las energías limpias, pero en este Parlamento se ha puesto en claro que los privados producen menos energías limpias que CFE. Además, los privatizadores callan que la reforma incluye varios proyectos de energías limpias. En este Parlamento abierto se ha aclarado que México solo produce el 1.2% de los gases de efecto invernadero en el mundo. El impacto de México es mínimo. México no va a provocar la crisis climática. Sin lugar a dudas, tenemos que tomar medidas contra los gases de efecto invernadero, pero en realidad el problema de fondo, el tema del cambio climático, está en China, en Estados Unidos, en la India y en los países de la Unión Europea. Y aquí lo que tenemos que poner en el centro del debate es el cómo se puede hacer la transición energética, cómo transitar hacia energías más limpias. ¿Quién puede hacer la transición energética? La transición energética es necesaria y sólo se puede hacer en el largo plazo y con una meticulosa planificación. No se puede dejar a las lógicas y los caprichos del mercado. Debe ser regida por el Estado. Por todo lo anterior, afirmamos que el Parlamento Eléctrico fue y es un ejercicio necesario que ha servido para transparentar, democratizar y masificar el debate sobre la reforma eléctrica. El Parlamento Eléctrico nos obliga a centrar el debate alrededor de los temas de la soberanía energética y el combate contra la pobreza energética. El Parlamento Abierto aportó datos cruciales que confirman la importancia de combatir la corrupción en el sector eléctrico. No se puede descartar abrir una comisión que investigue si hubo sobornos para la aprobación de las leyes de 2003 y 2014 y que se revisen de manera sistemática los contratos leoninos firmados en este sector en las últimas décadas. El Parlamento Abierto puso de manifiesto hasta qué punto urge transparentar la información. No es posible que la CRE se maneje con opacidad y que mantenga en secreto datos que son estratégicos para el debate. ¿Por qué no sabemos qué parte del mercado es manejado por qué empresas? Este foro centró el debate de la transición energética. Es menester seguir impulsando las energías limpias. En especial, debemos modernizar y optimizar las plantas hidroeléctricas. Y una cosa importante, el Estado mexicano es el que debe iniciar y llevar a cabo una transición energética ordenada. Muchas gracias. Gracias a Rafael Barajas por esta primera aproximación.